Ya estamos de regreso, están conmigo la señora Consuelo Salazar, el señor Alejandro González. Ellos son padres de Alejandro González Salazar, el joven desaparecido en Celaya el pasado 11 de abril y del cual hasta el momento no se tienen mayores noticias sobre su paradero. Yo les agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación y que nos compartan la información y las cosas como han venido ocurriendo y también nosotros ser solidarios con esta búsqueda de su hijo. ¿Qué ocurrió ese día, el 11 de abril? ¿Cómo se enteran ustedes de que algo había pasado con Alejandro? Pues mire, lo que pasa es que mi hijo es una persona muy de casa, independientemente de que sea muy amiguero, es muy de casa y él me dijo que llegaba temprano, que llegaba temprano, vive con nosotros todavía, es hijo de familia. Y así, entonces cuando llegó, la última vez que yo hablé con él fue a las 10.20 de la noche del teléfono del amigo que lo invitó a dicha boda porque a él se le había descargado su celular. Y me dijo, mamá, un rato más y voy para allá. Entonces, 10.20, dije, ok, a las 11.30 más o menos. Pasadas de las 12 le hablé al amigo porque mi hijo ya no traía celular, estaba descargado. Y me comentó, dice, ya no debe de tardar, ya tiene buen rato que salió. Y así quedó. Me vuelve a hablar el amigo, ya después me llama, después de unos 20 minutos y me dice, señora, ya llegó Alex, no, no ha llegado. Dice, algo pasó. Algo pasó porque ya tiene bastante que se fue Alex a su casa. Yo, de hecho, salí del balneario y me vine a comer con una prima tacos y ya estoy en mi casa. Entonces, en ese momento sí le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Algo anda mal. O sea, Alex ya tenía que estar aquí, así que, ¿sabes qué? Hay que buscarlo. Así que nosotros desde, ¿qué le diré? De cuarto a la una de, mi hijo salió, palabras del amigo que lo invitó. Según él nos dice que salió 11.30, que salieron tres carros a la par, el de mi hijo, el del amigo que lo invitó y otro carro más. Y él nos dice que lo vio salir, pero para un rumbo equivocado. O sea, es algo raro en ese sentido que nos diga el amigo que salió hacia la derecha en lugar de salir hacia la izquierda cuando mi hijo estuvo trabajando en el bañero Villagasca mucho tiempo. O sea, hace como dos años estuvo cubriendo lo que son las vacaciones de Semana Santa y de Pascua. Y a su vez, antes de empezar las vacaciones y después de las vacaciones, mi hijo estuvo trabajando en Villagasca. Entonces, que me diga que salió... Conocía la zona perfectamente. Perfectamente. Y que me diga que salió a la derecha, o sea, se me hace algo tan ilógico como no se imagina. Desde ahí algo está mal. Eso ya lo sabe la autoridad, por supuesto. Claro, claro, claro. O sea, todo lo que nosotros hemos podido proporcionar, ayudar para poder localizar a mi hijo, lo hemos hecho hasta el cansancio, mi esposo y yo. Pero, lamentablemente, de alguna forma no han... Como que no han agotado las instancias, o así lo sentimos nosotros. Ustedes presentan denuncia por la desaparición muy pronto. Sí, sí, él desaparece el 11, ya suceden estas cosas. Y el día 12, domingo 12, fuimos a Villagrán, que es donde corresponde esa zona. Pero las oficinas del Ministerio Público están cerradas. Entonces, nosotros vivimos en Celaya y fuimos a Celaya a levantar la denuncia. Y la Procuraduría la atendió de inmediato, porque luego ocurre que cuando hay personas desaparecidas se piden que se espere un tiempo para hacer la denuncia. En esta ocasión, sí, nos atendieron ese mismo día, en ese momento. Ahora, se supone que las primeras horas son muy importantes para hacer la investigación. ¿Ustedes se sintieron apoyados por la Procuraduría? Entiendo que se formó un grupo incluso especial, así lo anunció el Procurador. Sí, eso ya fue el 15. O sea, el 12 nosotros levantamos la denuncia en Celaya, en la agencia número 6 de Celaya. Y el 15, el Procurador nos recibió, a mi esposo y a mí, y estuvimos con él, precisamente. Y ya nos puso una persona como enlace directamente de su despacho y puso un equipo a trabajar en la búsqueda de mi Alex. ¿Se puede saber el nombre de esta persona, del enlace? El licenciado Ricardo Jaime. Muy bien. ¿Y estuvieron siendo atendidos ahí? A la fecha seguimos siendo atendidos. Pero, lamentablemente, sentimos que no se han agotado las instancias o las líneas de investigación. Siento yo que no han llegado hasta donde deben de llegar. ¿A estos acompañantes se les interrogó? Se supone que ya están interrogados la mayoría. Bueno, no la mayoría, porque yo he ido a la agencia. Como la denuncia la levanté yo por ser la madre, yo he visto el expediente y no están todas las personas que deben de estar o que debieran estar. ¿Esto se lo han comentado al licenciado Jaime? Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué respuesta te ha dado? Que están por interrogarlos y que están por interrogarlos y están en eso. Hay un hecho importante que es cuando se encuentra el coche de Alejandro en el municipio de Juventud y no los ases. ¿Esto cuándo ocurre? Eso ocurre el día 17, nos avisan. Seis días después. Nuestro enlace con el procurador nos avisa que encontraron el vehículo completamente calcinado. Se han hecho pruebas, según el expediente que consta ahí, se han hecho pruebas periciales y pues no encuentran nada. ¿Supieron dónde lo encontraron? Sí, es un camino vecinal entre Villagrán y Juventino. ¿Hay conexión de Villagasca? Cerca de donde se le vio por última vez a Alejandro, que su amigo nos comenta. ¿Y ninguna otra huella, pista que se haya sido comentado? Según la documentación no encuentran. ¿Los papeles del coche? Digo que estaba calcinado y todo, pero había restos de ellos. Es que nosotros personalmente no hemos visto el vehículo. No lo vieron, ustedes no lo vieron. Sí. Solo es la información de la Procuraduría. Sí, nada más es la información que ellos nos han proporcionado. ¿Su hijo participaba en actividades políticas? ¿A esto se ha destacado mucho? Sí, estaba integrado al VALPRI, a la Red Juvenil del PRI, en Celaya. Pero supongo que esto es algo completamente casual, ¿no? Él tenía meses de haberse integrado a este partido. ¿Han recibido también solidaridad por parte de sus compañeros? Sí, sí, por parte de sus compañeros sí hemos tenido la solidaridad y el apoyo. ¿Qué están haciendo, aparte de lo que está haciendo la autoridad en materia de investigación, ustedes para impulsar la búsqueda? ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Qué tipo de acciones han hecho? ¿Han usado redes sociales, los amigos, algún tipo de cosas así? Sí, desde el primer momento, tenemos una hija ya con familia. Desde el domingo, a la hora que nos salimos, su papá y yo a buscar a su hermano, a mi hijo, ella sacó una foto del hermano y la subió al internet y dijo, mi hermano está desaparecido, ayúdenme a buscarlo, esto, lo otro, ta, ta, ta. Desde ese momento, muchísima gente se empezó a solidarizar, pero muchísima gente. Vamos, ella lo mandó a sus amistades, a las familias, esto, lo otro. Entonces, hoy tenemos familias en diferentes partes de la República y a su vez los amigos de mi hija empezaron a mandar también a sus familiares y a sus conocidos y fuera de Celaya y demás. Entonces, ahí fue donde se empezó a hacer la red así más y más grande. De hecho, hay un grupo de oración que desde ese domingo, 12 de abril, o sea, no ha parado, hay una cadena de oración de rosarios por el pronto regreso de mi hijo con Binacastro. ¿Ha habido información gracias a esta red? ¿Ha surgido algún tipo de datos o les han llamado ustedes a alguien? No, 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 no es tanto como información para la localización o algo en el objetivo, no, no tenemos nada de eso. ¿Qué piensa seguir haciendo? Buscarlo hasta llegar conmigo, no hay vuelta. ¿Usted siente que está vivo? Yo sé que está vivo mi hijo, yo lo sé. ¿Hay en Celaya, se nos han informado que no es el único caso, que hay otros casos también de jóvenes desaparecidos? Sí, 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 tenemos información de que han desaparecido otros jóvenes. ¿No han entrado en contacto con otros padres de familia? No, no nos tenemos contacto con ningún familiar de esas personas. Entonces, aquí un poco todo. Ustedes están no solo dependiendo de la Procuraduría, sino también haciendo sus propias labores, supongo que en este caso de difusión, no más que nada. Sí, de hecho, precisamente, vamos. También el motivo, agradeciendo la intervención de ustedes, nosotros queremos pedir el apoyo, primero que nada a ustedes como medios de difusión, porque sabemos que por medio de ustedes podemos llegar a muchos lugares, a lo mejor a donde nosotros no hemos llegado, ¿no? Y cualquier información que nos puedan dar, cualquier pista, cualquier cosa sería, pues, fabuloso. Entonces, lo primero es, ustedes, los medios de comunicación, diferentes instituciones que nos puedan ayudar. O sea, ese también es otro de los motivos de estar con ustedes, que a lo mejor hay otro tipo de instituciones. Además de la Procuraduría de Justicia no se ha acercado a nadie más. No, y yo no dudo, o sea, yo sé que están trabajando los señores de la Procuraduría en enlace y demás, pero lamentablemente a 55 días, que es el día de hoy, no tenemos a mi hijo en casa. Entonces, a final de cuentas, si me hablan y me preguntan, Consuelo, ¿qué pasó? No hay nada. No hay nada. ¿Por qué? Porque yo no tengo a mi hijo en casa. Entonces, a lo mejor no es suficiente. No es que no trabaje la gente de la Procuraduría, sino que no es suficiente. Yo le pido el favor a otras instancias. Y se nos hace raro que, bueno, hay muchas inconsistencias. Alejandro conocía perfectamente el lugar. El amigo que lo invitó fue el último que lo vio. Él nos dice, él comenta que se fue hacia otro lugar, pero bueno, no lo siguió, no lo llamó, no le dijo, oye, vas mal. Se nos hace muy raro. O sea, hay muchas cosas que no nos cuadren a nosotros. Habla de que salieron de la fiesta bien, no habían tomado bebidas. Y aunque hubiera tomado, era una persona que conocía perfectamente el lugar. Entonces, no era tanto que fuera tomado, sino... No, pero por ejemplo, por el hecho de que no le avisó, de que no lo llamó, que no lo alertó. Pero bueno, si sale un carro detrás de otro, yo creo que la distancia es mínimo. Suena muy lógico que sí. ¿Se habla de que iba solo o iba acompañado? Él iba solo. Solo hace falta. Llevó solo a la fiesta y salió solo. Entonces, pues hay varias inconsistencias que, bueno, no hemos podido aclarar bien con la Procuraduría. ¿La Procuraduría no ha reconstruido los hechos? Digo, ¿hay más asistentes en la fiesta? Es que eso es lo que no sabemos. Vamos, no tenemos la información, no tenemos nada. ¿No les gustaría tener más información de parte de la Procuraduría también? Se las hemos solicitado, pero... ¿Y cuál es la respuesta? Que están trabajando en eso. Esa es la respuesta. Hay una política también de atención a víctimas, y en este caso ustedes serían víctimas de la desaparición de su hijo. ¿Esta unidad no ha hablado con ustedes? No. ¿La parte más social de la Procuraduría? No, tampoco. Ningún tipo de ese apoyo nos han brindado. Entonces, sí hay una cierta... Una cierta sensación de desprotección de parte de ustedes. Lo leo un poco en sus palabras, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? No están ustedes exigiendo ni reclamando nada, pero sí pareciera ser que no se ha hecho todo el esfuerzo por tenerlos informados y por... Esa es la sensación que tenemos. Sí, como que no se han agotado las instancias. Y de hecho, desconocemos las instancias. ¿Saben si había cámaras en el balneario? ¿En las puertas centrales de salida, por ejemplo, o en la zona? Sí, en esa parte yo ya lo comenté con el enlace del señor Procurador y me dice que ya lo checaron y que no, que no hay nada. Pero tampoco se las muestran. No, 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 no muestraron nada. De hecho, yo también ya le volví a preguntar hoy. Necesito, ¿por qué no me vuelven a checar? Y me dijeron que ya se había pasado suficiente tiempo y que ya no iba a salir nada. O sea, yo, créame, yo estoy así como que dale y duro, dale y duro, hostigando a la mejor de alguna manera a enlace, pero... La veo muy tranquila y la veo muy decente porque hay casos de gente que sí es todavía más radical en su exigencia. Yo creo que también nos toca un poco a nosotros ahora hablar con la autoridad para ver qué está pasando en este caso. Pues sí, sí, nosotros le pedimos el favor, digo, como medios de comunicación que nos ayuden a llegar más lejos, a llegar a otro tipo de instituciones, a otras instituciones que se pongan la camiseta y que le den, que le den para adelante. Yo siento, yo siento que mi hijo está vivo y que mi hijo está esperando que lleguemos a buscarle, a encontrarle. Pero lamentablemente no se ha llegado a donde se tiene que llegar. Y a lo mejor hay otras instituciones que nos pueden ayudar. Yo lo he hablado con el enlace del procurador y le he pedido que llegue a otras instancias sin decirle cuáles. Y me dice que solamente que sea otro tipo de situación. Pero lamentablemente son 55 días y yo sigo sin mi hijo en casa. ¿Por qué ellos creen que no es un secuestro? Secuestro me dicen no fue porque me habían pedido dinero inmediatamente al otro día. Ok. Entonces, si no fue secuestro, hablan mucho de los huachicoleros. Si no fueron los huachicoleros porque dicen que queman carro, queman cuerpo, queman todo. Bendito sea Dios, mi hijo no ha aparecido en esa situación. A lo mejor posiblemente el carro lo quemaron para tratar de aparentar que era algo como lo que se estila en esos rumbos. Tendría que saber si hay alguna toma clandestina que ese día hubiera estado siendo, hubiera aparecido. Eso es a lo que a nosotros no nos queda muy claro. Hay cosas que no nos queda claro. No nos la dicen. Se van por los huachicoleros, pero no precisamente podrían ser así. ¿Es una explicación oficial o es una explicación de...? No, no, no. Palabras así, más o menos entre... Y también se nos hace... Lo que nosotros, como le comentábamos, se nos hace muy raro es que Alejandro, conociendo perfectamente esa zona, se fuera a un lugar que él sabía que era peligroso y que no tenía nada que hacer allá. Entonces, fue esta zona... Bien sencillo. Ustedes lo saben porque lo dijeron en el corte anterior. Que se fue para X lado y que una persona lo vio. O sea, a mi hijo no hubiera llegado a ese lugar. Y le digo, no hubiera llegado porque precisamente sale uno de Villagasca. Agarró... Nos dice el amigo que lo invitó, que fue el último que lo vio, según él dice, que agarró a mi hijo para la derecha. De ahí llega a una carretera que lo lleva a la lateral de Celaya o lo mete a dos ranchos, que es Torrecillas y Santa Rosa. Entonces, supuestamente una señora lo vio ahí en Torrecillas. Es una información que llegó. Es una información que se dio. Yo sé que si mi hijo llega al punto donde están los dos ranchos, hay una Virgen de Guadalupe. En ese punto, Alejandro se le ha dado la vuelta de regreso y se va para atrás. A lo mejor hasta de reversa. ¿Por qué? Porque sabe que son terrenos... Vamos, son ranchos de gente peligrosa. Entonces, ahí, desde ahí ya no nos cuadra el asunto. Desde ahí. Y que nos digan que lo vio una señora y esto. Yo ya vi la declaración de la señora y nunca te dice específicamente, si le ponen la foto, oye, fue este chico el que... No creo, porque ella lo dice. La luz del carro me cegó. Se paró un carro. No supe quién venía. Pero a la hora que me preguntó cómo salir a Celaya, me di cuenta que era un chico joven. El carro era blanco, pero no le sabe decir si es un Jetta o un E... O sea, dijo, yo no sé de carros. Yo alcancé a ver que era un carro blanco y nada más le dije, vas mal, es para atrás. Y según la declaración de Isai, se metió a su casa la señora. ¿Y no sabe si el coche se dio vuelta y regresó? Es que la señora se mete a su casa y ya no ve nada. Y sabemos que mi hijo no hubiera llegado. Es más, llega a ese lugar con esa señora y yo le garantizo que agarre y le dice, señora, déjeme hablar por teléfono. Aquí me espero a que lleguen mis padres. De ese tamaño se la pongo. Alejandra es una persona que si andamos por X parte de la ciudad y ve que por aquella colonia es peligroso, él así tenga que dar una vuelta de 15 minutos más, él la da. O sea, son muchas cosas, como dice mi esposa, son muchas inconsistencias que dices, no está bien. Ahora, estas dudas que ustedes me manifiestan ahorita, se las han planteado a la autoridad ministerial o al enlace y no hay una respuesta clara, entiendo. Bueno, él es el enlace con el procurador, pero el agente del Ministerio Público que lleva la investigación, ¿ha hablado con ustedes? No. Tampoco. Es que el agente de la agencia número 6 de Celaya, ellos ya no pueden actuar porque ya está actuando el agente de la Procuraduría del Estado. Entonces, todo tiene que ser con gente. Un grupo especial. Todo tiene que ser con gente de la Procuraduría. Pero esta persona, Jaime... Un licenciador Ricardo Jaime, sí. No es un investigador, solamente es un funcionario cercano al procurador, es un enlace. Hay alguien que está llevando a cabo la investigación. Piensa en buscar otras instancias y buscar al gobernador del Estado, tocar otras puertas. Las que sean necesarias. Lo harán pronto para estar nosotros también atentos y pendientes. Por supuesto. En eso estamos, en eso andamos. Precisamente, lamentablemente, lo que viene el 8 de junio... La elección. La elección nos tiene, pues de alguna manera cerradas ciertas puertas, ¿no? Porque toda la gente está en otras cosas, pero... Pero esto es de la máxima importancia. Sí, para nosotros es primordial, es nuestra vida. Y yo creo que para la seguridad pública del Estado también es importante. Debería decir así. Les quiero agradecer mucho que hayan venido. Yo sé que es un tema muy doloroso, pero yo... Desde luego siempre planteamos que siempre y cuando quisieran hablar los padres de Alejandro, estos espacios estaban abiertos. Ya escucharon ustedes su versión y vamos a darle continuidad al tema, viendo qué está haciendo la autoridad. Se los agradecemos mucho, muy amables este. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Señora Consuelo, son los papás de Alejandro González Salazar, joven que tiene a estas alturas, pues ya van a ser dos meses. 55 días. 55 días desaparecido en Celaya. Yo voy a hacer una pausa. Regreso. ¡Gracias! ¡Gracias!